Ahora sí, vamos a presentar con gritos, aplausos, con cariño a la gente de Los Mesoneros. Piensa en mí, no lo haces siempre, pero piensa en mí. Cómo apareció, se fue mi voluntad, no era cuestión de una necesidad. No es normal, rechazo al paraíso, no es normal. No soy único en su lista, pero yo soy, soy el primero en decirle no. No es amor cuando pienso en ti. No hay dolor sin frenes. Sí, lo fácil pierde su encanto, nena, es así. Pero cuando veo tus fotos debo admitir que me consiento cuando pienso en ti. Lo fácil pierde su encanto, nena, es así. Pero cuando veo tus fotos debo admitir que me consiento cuando pienso en ti. No es amor cuando pienso en ti. No hay dolor sin frenes. Sí, lo fácil pierde su encanto, nena, es así. No hay dolor sin frenes. No hay dolor sin frenes. Esta es una de nuestros discos pasados Y se llama Indeleble Solo hay dos caminos Y uno que recorrer Uno en que estás conmigo Y otro en que estás con él Uno hay que escoger Con tu tinta indeleble Fue que yo me manché Creo muy firmemente Que te manchaste también Yo sé que algo aquí No anda bien En tus ojos Lo puedo leer Me lo niegas Si no te lo crees Yo sé Que me sientes Que me sientes Aunque no me lo digas Y lo quieras callar Sé que con tu silencio Dices más que alabra Yo sé que algo aquí No anda bien En tus ojos En tus ojos no puedo leer Aún hay algo que debes saber Que hay un tercer camino Que voy a recorrer Y no será contigo No te voy a escoger Y sentirás lo mismo Que yo sentí ayer Y a un latín Que dará nuestra piel No te voy a escoger No te voy a escoger No te voy a escoger Y a un latín No te voy a escoger Que dará nuestra piel Eso nos acaba aquí, también están todos invitados El día de mañana vamos a estar tocando en Armando Records Acá en Miami Y bueno, venimos con todo el show Nuestro nuevo disco, Caiga la Noche Así que todos los que quieran compartir con nosotros Están invitadísimos Y esta es la última canción Hablo un poco de que Uno la puede pasar bien cuando está solo también Y valga la redundancia, doble también Pero, sí, habla de eso Habla de que a veces es mejor estar solo que mal acompañado Y aquí va Dice así Hacerte ver No está en mis manos Explícame Si sientes algo A lo mejor Te quedarás Sin la razón De estar con alguien Y a lo mejor Me dejarás Con la razón de no estar contigo A veces no quiero saber Donde, cuando, ni con quién Estás Entienden Que yo estaré bien A mí solo no me va Tan mal Tan mal Que descienda Un solo puesto Trata de qué Trata de qué Trata del verbo A lo mejor A lo mejor Te quedarás Sin la razón De estar con alguien Y a lo mejor Me dejarás Con la razón De no estar contigo A veces A veces No quiero saber Donde, cuando, ni con quién Estás Entienden Que yo estaré bien A mí solo no me va Tan mal A veces A veces No quiero saber Donde, cuando, ni con quién Estás Entienden Que yo estaré bien A mí solo no me va Tan mal A veces No quiero saber Donde, cuando, ni con quién Entender que yo estaré bien, a mí solo no me va tan mal A veces, a mí solo no me va tan mal Gracias Muchísimas gracias, hasta mañana